Grecia Recinos ha decidido romper el silencio y se pronuncia sobre las supuestas acusaciones que ha recibido. Tiene un lazo formado de amistad con la persona que tanto defiende y está perfecto porque cuando tenemos amigos nos queremos defender de todo corazón y a capa y espada, pero creo que la doble moral está muy presente acá porque no podemos defender a alguien y atacar a alguien fuertísimo, sin fundamentos, simplemente por lo que me está diciendo una tercera persona. Pero sí pido respeto, también pido respeto para mí, no solo se puede respetar una parte, no solo se puede respetar una versión, porque no hayan escuchado mi versión no significa que yo merezco menos respeto que otra persona. Decirle a la persona que amas, cásate con un perro si quieres, es realmente complicado porque tú no sabes lo mucho que a mí me puede afectar porque ya tengo bastante tiempo con esta persona y duele, duele mucho y pido respeto al igual que terceras partes se lo piden. Finalmente Tufiño publicó que la relación de ellos está muy bien y además la pareja está dispuesta a pasar la página porque él era totalmente soltero cuando empezó la relación con su ahora prometida, Grecia Resinos. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.